Hermanos queridos, ustedes se pueden imaginar si yo me pusiera a contar experiencias y anécdotas de cosas que nos han ocurrido en todos estos años viajando de un lugar a otro, conociendo tantos miles y miles de creyentes de muchas denominaciones, a veces de un estilo, otros son de otra forma. Pero algo que me ha llamado mucho la atención y es de lo que en el fondo yo quiero hablar es el tema de la conversión. El título de este mensaje de hoy es el milagro más grande, sin lugar a dudas, es la conversión. En mi caso particular, y perdonen que ponga mi ejemplo como primero, yo me convertí instantáneamente. No tardé mucho tiempo en dar el paso de recibir, de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Yo fui una mañana a una iglesia, había una especie de clases de escuela dominical, no hubo llamamiento ni se habló así, digamos, de una forma evangelística, pero a la tarde cuando volví, en el primer culto, digamos, con predicación, con alabanza, con llamado, que yo asistía a mi vida, en esa primera reunión yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador personal hace ya muchos años atrás y no me costó recibir a Cristo, ni muchísimo menos. Creo que ha sido la decisión más sabia y la mejor decisión que he tomado en toda mi vida y no me arrepiento jamás de haberla tomado. Me hubiera gustado recibir al Señor antes, pero el Señor tiene estipulado tiempos, ¿verdad?, y ocasiones para cada uno de nosotros. Pero observando cómo se convierten algunas personas, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque hay, por ejemplo, personas que se han convertido, no muchos, he conocido algunos, solos, solos. Leyendo a lo mejor la Biblia o en la habitación de su casa, poniéndose de rodillas y pidiendo perdón por sus pecados o como sea, se han convertido solos, sin que nadie les predicara, sin ir a ninguna iglesia, sin escuchar a ningún pastor predicar, solos en su casa o en su coche o donde sea, se han convertido al Señor. No es lo común, no es lo habitual. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Pero hay personas que se han convertido solas. No sé si aquí en esta tarde entre nosotros o en casa viéndonos en sus hogares hay alguna persona que puede decir, sí, yo me convertí solo o sola, ¿no? Pero ya digo, no es lo normal. Pero he visto que hay personas que se han convertido después de un largo proceso. Personas que han estado asistiendo días, semanas, meses, no sé si años, a una iglesia. Y al final, después de haber escuchado docenas de sermones, de haber cantado muchas canciones y de haber oído muchos testimonios, finalmente toman el paso de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Verdad? Sin embargo, hay otras personas como yo que lo hicimos instantáneamente. Y hay otras personas que se han convertido, pero les ha costado. Han tenido que tocar fondo. Lo han perdido ya todo, menos la vida. Han perdido el trabajo, han perdido la familia, han perdido salud, han perdido prácticamente todo. Y al final, cuando ya no les queda nada, es cuando deciden por fin definitivamente recibir a Jesús y darle una oportunidad en su vida, ¿no? También he conocido personas que se han convertido por miedo. Me explico. Miedo ante la condenación eterna. Miedo ante el juicio venidero. Miedo ante estar eternamente excluido de la presencia de Dios. Y por temor, ¿verdad? Por miedo, miedo sano, irreverente, han decidido cambiar de vida y seguir a Cristo todos los días de su vida, ¿verdad? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero en ese mismo libro de Proverbios hay otro versículo que se parece mucho que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Y hay gente que viendo la mala vida que han llevado, los malos caminos y las pésimas decisiones que tomaron en su vida, por temor a condenarse, por temor a perderse, pues deciden al final dar el paso. Sea como sea, para mí el ver a una persona convertida, para mí es el milagro más grande de todos los que uno puede experimentar en la vida. Porque es el único milagro que Satanás no puede imitar. Otros milagros sí los puede y de hecho a veces los imita. Pero el milagro de la conversión, el transformar una vida, el diablo, ese milagro no lo puede experimentar. No lo puede hacer que otra persona tenga esa experiencia si realmente no ha aceptado al Señor. Ahora, toda verdadera conversión tiene que tener tres elementos fundamentales. Yo los voy a mencionar y a continuación se los voy a explicar para que queden bien claros estos conceptos. Toda verdadera conversión tiene que tener justificación, regeneración y adopción. Empecemos por la primera. La justificación es la palabra que se emplea en la Biblia para decir que el pecador ha sido declarado justo, limpio de pecado, como si nunca hubiese pecado, borrón y cuenta nueva. Si prefieres utilizar el término nacer de nuevo, lo puedes hacer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos justifica al pecado. Lo que justifica es al pecador arrepentido, ser declarado justo, presentarte delante de Dios sin tener que avergonzarte una vez que le has recibido y aceptado como tu Señor y Salvador personal. Saber que eres libre de toda condenación, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y ahora no hay ninguna condenación, ninguna hermanos, ninguna. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, evidentemente, sino conforme al Espíritu. ¿Saben lo maravilloso es que ser libre de toda condenación y poder orar, poder cantar a Dios, poder honrar al Señor, sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados por el amor de Dios? ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso? ¿No se merece un fuerte amén el Señor? Y un aplauso también, ¿por qué no? Es una maravilla. ¡Libres! ¡Libres! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es la libertad! ¿Verdad? Terrible el libertinaje, pero la libertad gloriosa que tenemos ahora en Cristo es realmente un privilegio. Eso es ser justificado, eso es lo que conocemos como la justificación. Pero la regeneración es el cambio tanto instantáneo como progresivo que se lleva a cabo en una vida que ha nacido de nuevo. Está claro que nuestros pecados son perdonados instantáneamente, pero nuestra vida no cambia instantáneamente. Entramos en un largo proceso, ¿verdad? Y ahí el Señor comienza a moldearnos, ahí el Señor comienza a tratar con todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Comienzan a salir cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Es como cuando calientan el oro y entonces comienzan a salir todas las impurezas y las van quitando y las van quitando, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre después de haber sido justificados por el Señor. Que el Señor comienza a tratar con nuestro carácter. El Señor comienza a tratar con cosas de nuestro pasado que todavía en nuestra mente nos juegan o les gustaría jugarnos malas pasadas, ¿verdad? Y el Señor comienza a transformarnos, comienza, digamos, a moldearnos y en vez de parecernos al diablo, comenzamos a parecernos a Cristo. Cuando el hombre pecó, comenzó a hacer cosas que son típicas del diablo. Comenzó a matar, comenzó a odiar, comenzó a mentir, comenzó a tener celos, envidias, pleitos, iras. O sea, son las características de una persona que está bajo la cobertura del diablo. El hombre comenzó a parecerse al diablo después de pecar y desconectarse de su Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, con el paso del tiempo nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a manifestarse lo que la Biblia llama o indica como el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Comenzamos a amar cosas que antes odiábamos. Comenzamos a ver a personas que antes tal vez no íbamos a tener jamás ningún tipo de contacto, de relación con ellas. Comenzamos a darnos cuenta de que pues también necesitan de paciencia y de amor y de atención y tantas y tantas cosas. Comenzamos a darnos cuenta de que ahora tenemos paciencia en cosas que antes nos sacaban de quicio y éramos incapaces de soportarlas. Y es que cada vez esa regeneración, esa transformación progresiva en nuestra vida nos va moldeando y podemos mirar atrás y decir, oye, sé que todavía me falta mucho, sé que todavía, como dice el texto, no he llegado a la meta, ¿verdad? Pero sigo corriendo para ver si logro asir aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Amén, hermanos. Y finalmente, la adopción. Es decir, ahora tengo una familia. Ahora estoy bajo una cobertura que es la familia de Dios. Y hemos conocido esta tarde a dos miembros de nuestra familia, ¿verdad? Que viven en otro lugar. Pero podríamos recorrer el mundo entero y darnos cuenta de que tenemos hermanos y hermanas en la fe prácticamente en todas las partes del mundo. Porque hemos sido adoptados en una familia universal donde caben todos. Y donde todos tenemos que aprender a relacionarnos y amarnos y a perdonarnos y a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Así que una verdadera conversión nos lleva a la justificación, a la regeneración y a formar parte de la familia de Dios por adopción, no por nacimiento. Ahora, el primer texto que quiero leer en esta tarde que habla acerca de la conversión se encuentra en Hechos capítulo 3, el verso 19. Pedro y Juan acaban de orar por un paralítico que ha sido milagrosamente sanado y ellos aprovechan la oportunidad para dar testimonio de su Dios, para evangelizar a las personas que allí están viendo aquel milagro. Y él dice, ya digo en el capítulo 3, verso 19, arrepentidos y convertidos, las dos palabras. Tú te puedes arrepentir de algo que has hecho, pero eso no significa de que te hayas convertido. Tú te puedes arrepentir de haber robado, de haber mentido o de haber hecho algo malo, pero eso no significa que has cambiado. Te has arrepentido, pero no te has convertido. Pero Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Epistrefo. Esa palabra rara, esa palabra griega es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como la palabra convertidos o conversión. Epistrefo, que significa dar la vuelta, dar marcha atrás, cambiar de dirección, ir en una dirección contraria a la que iba. Lógicamente una verdadera conversión se produce cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento por nuestra parte. No un remordimiento de conciencia, no un dolor por haber perdido cosas que las tenía, pero que por mi mala cabeza o mis malas decisiones las he perdido, sino que hay un arrepentimiento genuino de no volver, de no querer volver a cometer el mismo pecado que durante tiempo me conquistó y me dominó. Cuando hay un verdadero arrepentimiento se puede decir que hay una verdadera conversión y un genuino deseo de cambiar y un genuino deseo de honrar y de servir al Señor que tal vez antes no creíamos en Él, pero que ahora nos hemos dado cuenta de que lo amamos y lo conocemos y de alguna manera queremos esforzarnos por servirle y por honrarle todos los días de nuestra vida. Ahora no tenemos que confundir el venir a la iglesia con convertido, porque hay gente que puede venir a la iglesia toda su vida. De hecho hay gente que ha nacido, por así decirlo, en el seno de una iglesia. A lo mejor desde el vientre de su madre ya su madre lo traía a los cultos y cuando este niño, esta niña nació, comenzó a ir a la escuela dominical y comenzó a asistir a algún campamento y comenzó a ir a algún retiro, pero eso no significa de que sea convertido y cuántas veces nos confundimos pensando, creyendo que esta persona porque lleva toda la vida en la iglesia ya es un convertido y de convertido nada. Puede ser un simpatizante, una persona que tiene su círculo de amistades dentro de la iglesia, porque como su vida ha girado siempre en torno a la iglesia, no tiene contactos, no tiene amigos fuera y parece que es un cristiano, parece que es un convertido, pero no lo es. Es una persona que se ha criado en un ambiente cristiano, pero no es cristiano. Muchas veces cuando voy navegando en esos largos viajes que me pego en barco, pues hermano yo voy navegando por el mar, pero el mar gracias a Dios no entra donde yo estoy. Estoy rodeado de agua, pero yo voy en el barco y el barco, gracias al Señor, está por encima del agua. Imagínense ustedes, ¿no? Así que tú puedes estar rodeado de cristianos en un ambiente cristiano, en un retiro, en un campamento, en una convención cristiana y eso no significa de que tú también seas un hijo de Dios, porque la salvación es personal e intransferible. Tú no te puedes convertir por tu hijo, ni tu hijo se puede convertir por ti. Claro, evidentemente si tú te conviertes, tú eres ya una luz para tu familia. Tú ya tienes un mensaje y un testimonio que dar a tus compañeros de trabajo en el lugar donde vives, pero tú no puedes convertirte por un círculo de amistades o por toda una familia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo me convertí y eso significa de que ya toda mi familia ya son convertidos. No, repito, la salvación, la conversión es personal y no se puede transferir a otras personas. Y también hay que decir que la salvación es instantánea. O eres o no eres. O estás dentro del reino o fuera del reino. O estás conmigo o estás contra mí. O eres realmente convertido y tu nombre hoy, en este momento, en este preciso instante, está inscrito en el libro de la vida o tu nombre no aparece por ninguna parte y si tú murieras hoy, no irías jamás a la presencia del Señor. ¿Cómo ha sido tu conversión, hermano? ¿Recuerdas ese día, ese lugar, esa hora, aquel sitio donde el Señor tocó tu alma y tocó tu corazón? Vamos a leer algunos versículos en esta tarde donde aparece esta palabra epistrefo que significa convertirse. Vamos a ver las distintas traducciones que le han dado a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el verso 3, 18 de Mateo, el versículo 3, hay unas palabras muy interesantes del Señor Jesucristo cuando le dice a las multitudes de cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la actitud para poder ser salvo, la actitud para tener una genuina y verdadera conversión es fundamental. Una persona con soberbia, una persona arrogante, una persona que se cree que lo sabe todo, que no necesita de nada ni de nadie, difícilmente esa persona llegará a una convicción de pecados y pedirá perdón al Señor. Algo muy habitual y precisamente me pasó, para no ir más lejos, esta semana, el jueves, mientras ustedes estaban aquí escuchando el mensaje de nuestro hermano Jerónimo que predicó, yo estaba afuera hablando con una persona y cuando comienzo a hablarle, lo primero que me dice como para escudarse, como para decir, eh, cuidado que ya te ha dicho lo que soy, dice, yo soy católico. Y le dije, ¿usted es católico? Y le dije, sí. Digo, ¿de verdad? ¿Pero practicante? ¿Se confiesa habitualmente? ¿Va a misa? ¿Acepta la autoridad del Papa sobre su vida? ¿Es usted un buen idólatra? ¿Resa usted el rosario? ¿El Dios te sable María llenarés de gracia? ¿El Señor es contigo? ¿Todo eso? ¿Es usted un buen católico? Me dice, bueno, no. Digo, entonces permítame que le diga, usted no es nada. Y me dice, es verdad, yo creo que no soy nada. Digo, ya nos estamos entendiendo. Digo, mire, ¿sabe por qué usted dice que es católico? Porque unos señores de España, hace muchos siglos atrás, se fueron allí y les conquistaron a ustedes. Y después de irse y de volver a sus tierras, después de haberse llevado todo lo que pudieron y más, o usted no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho, ¿verdad? Dejaron una religión allí, muerta y vacía, que no servía aquí, pero la dejaron allí. Y por eso usted es católico. Pero si en vez de haber ido los españoles y hubieran ido, por ejemplo, los musulmanes, usted entonces seguramente hoy estaría rezando de cara a la Meca y estaría con un Corán debajo de su brazo. Usted no eligió la religión, la religión lo eligió a usted. Y no fue algo que usted decidió seguir o aceptar, sino fue algo que le impusieron a usted casi, casi, desde el vientre de su madre. Es decir, cuando una persona cree que por ser católico o miembro de una iglesia, sea esta o cualquier otra, ya es salvo, convertido, se equivoca rotundamente. Porque la conversión no pasa por una denominación. La conversión no pasa necesariamente por ser miembro de una iglesia, llámese como se llame, sino la conversión es un encuentro, es una experiencia personal con Cristo. Yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he equivocado. Eso de que no, yo siempre he creído, no dudo de que usted siempre haya creído, pero déjeme que le recuerde a alguien, el más creyente del mundo, el que nunca ha dudado de la existencia de Dios, el que cree que los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis 1-1 hasta la Menda Apocalipsis, es palabra de Dios. El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el que cree en el cielo, en el infierno, el que cree en las parábolas, las profecías y las promesas, el que nunca jamás ha dudado de la existencia de Dios, es nada más y nada menos que un caballero llamado Satanás el diablo. Porque Satanás no es un ateo. Porque la Biblia dice que para ser ateo hay que ser necio. Eso lo dice la Biblia. Y Satanás de necio no tiene nada. Satanás es acabado en hermosura, el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Dice la Biblia que Dios así lo creó. Y dígame ustedes si Satanás va a pasar la eternidad en la presencia del Señor junto con su amada iglesia. ¿Usted cree en eso? Pero si es un creyente. Si jamás ha dudado de la existencia de Dios. Es que creer sí es importante, pero no es suficiente. No hay ningún mérito en decir yo creo en Dios. Yo he creído toda mi vida. Y quiere que ahora le toquemos una música especial y le hagamos una fiesta por haber creído en Dios. No hay ningún mérito en haber creído en Dios. El mérito no está simplemente en creer. El mérito está en confesar que ese Dios en el cual creo a partir de hoy va a ser mi Señor, mi Salvador, mi cobertura, mi amo, mi dueño y mi todo. Y yo le rindo a Él mi vida. Y entonces es cuando comienzo a experimentar el gozo de la salvación porque uno no nace salvo. Y luego con el paso del tiempo se condena, sino que uno nace condenado. Y hay un momento puntual en la vida en el que tú te conviertes y experimentas el nuevo nacimiento. Y de nada sirven las teorías. Un hombre principal entre los judíos que se sabía muchos libros de memoria de la Biblia, más que cualquiera de nosotros, le dijo al Señor, Señor, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor se le queda mirando y le dice, mira Nicodemo, escúchame una cosa. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Ni ver ni entrar. Me llama mucho la atención esos dos verbos porque podría haber dicho, podrás ver el reino, podrás ver la gloria, pero no entrarás en ella. ¿Por qué le dijo ver ni entrar? Porque ellos casi, casi reverenciaban al que llaman Moshe Rabeno. Moisés es nuestro maestro. Y se dirigen a él con un respeto tremendo, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que Moisés no entró en la tierra prometida, pero vio la tierra prometida. La vio desde la frontera de lo que llamaríamos hoy en día Jordania. El Señor le dijo, no vas a entrar, no vas a entrar, te lo he dicho, pero te voy a permitir ver la hermosura de la tierra prometida. Y dice que milagrosamente le permitió ver toda la tierra de Canaán, toda la tierra que fluye leche y miel, pero no entró en ella. Pero en el caso tuyo, Nicodemo, toda la Torah que te sabes de memoria, todos los 613 mandamientos que has aprendido de memoria desde tu más tierna infancia, toda tu circuncisión y todo lo que te sabes de memoria no te va a servir ni siquiera para ver el reino si no naces de nuevo. Así que tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar y para poder disfrutar de ese reino. Y lo dejó planchado porque no entendía nada. Y le dice, pero, pero esto es imposible. Pero lo que me estás proponiendo es que me vuelva otra vez a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Yo no puedo hacer eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Y el Señor le explica que no es ese tipo de nacimiento, ¿verdad? Si no es el nacimiento espiritual, ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y como he dicho en varias ocasiones, si tú has nacido una vez, vas a morir dos veces. Pero si tú has nacido dos veces, solamente vas a morir una sola vez. Algunos dirán, no entendí nada. Pues ahí te lo dejo. Te lo vuelvo a repetir. Si has nacido una vez, mueres dos veces. Y si has nacido dos veces, solamente morirás una sola vez. La semana que viene le explico por qué. Eso es lo que dice la palabra. Que tenemos que hacernos como niños. Hay un cambio de actitud. Ya no me escudo, ya no me escondo detrás de una enseñanza religiosa, llámense como se llame, sino que incluso tengo que tener la actitud de un niño dependiente de mi Dios y de mi Padre, sabiendo que no es por mis méritos, por mis buenas acciones, por mis buenas obras que obtengo en la salvación de mi alma, sino por los méritos de Aquel que nosotros lo llamamos nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto en Lucas, capítulo 22, verso 32, donde también aparece esta palabra griega que ya la hemos mencionado. Lucas 22, 32. Priscila nos va a leer ese texto, por favor. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, es decir, tienes que volver. ¿Volver de dónde? Del camino de apostasía que has escogido, Pedro. Tú te has desconectado de mí. Tú has renegado de mí y de mi nombre. Tú has dicho públicamente, no lo conozco, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Tienes que volverte. Tienes que ir al epistrefo. Epistrefo. Tienes que volver atrás y volverte aquí en adiós para que Él te vuelva a perdonar, para que Él te vuelva a restaurar y poner en primera línea donde estuviste, pero que saliste porque me negaste públicamente. Todos lo sabemos, ¿verdad? Una vez más, vemos ahí como esta palabra se traduce como volver, retroceder. No sigas por ese camino porque vas mal. Hay un proverbio que ustedes saben, muy conocido, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Si la hermana que el otro día me mandó un WhatsApp diciendo que puedo tener problemas en la mano del metacarpiano porque cojo mucho el micrófono, no se haga ningún problema, hermana. Estoy perfectamente de los metacarbianos y de todas esas vainas. Hechos capítulo 26. Gracias por su preocupación, hermana, pero cada día estoy mejor. Diga al débil, fuerte soy y Él renovará nuestras fuerzas como el búfalo, dice la Biblia. Estarán vigorosos y verdes. Algunos están verdes, ¿eh? Algunos. Hechos capítulo 26, verso 16. Priscila, por favor, léemelo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la postestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan. Si no se convierten, lo único que tienen es una religión, pero no tienen una conversión, no tienen una relación con Dios. Y yo te he cambiado, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, te he transformado, me he aparecido en tu camino, he quitado las escamas de tus ojos para que te conviertas en un testigo mío y vayas por todas las naciones de la tierra predicando la palabra para que pasen la gente de las tinieblas a la luz, del equipo del diablo, de los perdedores, de los amargados y de los frustrados, al reino de Dios, ¿verdad? Y para que se conviertan y convirtiéndose puedan conocerme y puedan tener el gozo de la salvación y puedan heredar la vida eterna. Porque cuando una persona se convierte, se convierte en coheredero con Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Hay un versículo más muy interesante que va dirigido a esos hermanos que tal vez un día se congregaron que tal vez un día incluso estuvieron sirviendo al Señor de alguna manera, pero que por el motivo que sea se apartaron de los caminos del Señor. ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con aquellos que parece que se querían comer el mundo y al final el mundo terminó comiéndoselos a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué palabra, qué solución nos da la Biblia para que se descarrió y tomó un mal camino? Bueno, Santiago nos dice en el capítulo 5, el verso 19 y 20, estas palabras tan interesantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego existe la posibilidad de que un hermano tome un camino equivocado. Existe la posibilidad de que un hermano se salga del camino correcto y vuelva atrás, se descarríe, cual hijo pródigo. Y entonces dice la Biblia, si alguno de entre vosotros le ha pasado eso, si alguno que antes era hermano y cantaba con nosotros y se congregaba con nosotros y servía al Señor junto con nosotros, se ha escarriado de la verdad, sepa que si hay alguien que haga volver al pecador, al pecador, del error de su camino le salvará el alma y cubrirá multitud de pecados. Luego hay la posibilidad de descarriarse, de desconectarse del Dios que un día te iluminó, del Dios que un día te perdonó, del día, de ese Dios que ese día te transformó la vida pero hay también la posibilidad de poder volver a Él en arrepentimiento y el Señor te vuelve a perdonar y te vuelve a restaurar porque Dios no solamente salva sino que también restaura a las personas que por el motivo que sea se han enfriado y se han descarriado de los caminos del Señor. Vemos en la Biblia muchos llamados al arrepentimiento, no solamente aquellos llamados que hacían los profetas al pueblo de Israel cuando decían volved, dejad vuestras obras, volved a la senda antigua, dejad la idolatría, dejad la corrupción, la avaricia, la usura, ¿verdad? Sino que también encontramos hermanos, en el Nuevo Testamento una preciosa y conocidísima parábola de aquel joven que decide marcharse y malgastar sus bienes y vivir perdidamente hasta que vuelve en sí y dice la Biblia volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y entonces vemos como el padre lo restaura el padre le da un nuevo vestido pone calzado en sus pies pone un anillo en su mano ¿verdad? le restaura la autoridad lo vuelve a poner como hijo de toda dignidad y mata al becerro gordo y hacen una fiesta porque este mi hijo que lo dábamos por muerto ha vuelto otra vez a la vida hay ejemplos tremendos en la Biblia de personas que tuvieron una conversión tremenda con el Señor por ejemplo el apóstol Pablo la conversión del apóstol Pablo no me digan a mí que no fue espectacular un religioso un hombre que pensaba que había que destruir a los que en aquel día en aquellos días se llamaban los del camino los que en Antioquía los llamaron por primera vez los mexijín los ungidos los cristianos y como él estuvo como testigo en la muerte de Esteban y vio como lo mataban a pedrada y él estaba allí y no dijo eh alto que vais a hacer como vais a matar a este hombre sino que él estaba allí y le dice no se preocupen tienen las piedras yo les cuido aquí las sandalias la ropa y después las pueden venir a buscar y allí estaba frío como una piedra como un témpano de hielo inmutable él estaba allí ese día hermanos y él llevó presos a la gente y él iba a ir al extranjero a Damasco capital de Siria para llevar gente a Jerusalén fíjense el camino tan largo que iba a ser porque él pensaba en su ignorancia que ese era su deber esa era su obligación impedir que aquella secta rara y extraña se expandiera por todas las naciones de la tierra pero si me permiten la expresión le salió el tiro por la culata porque dice que camino hacia Damasco cae postrado en tierra pierde la vista queda ciego completamente y oye una voz en hebreo que le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? se habrá quedado temblando de pies a cabeza diciendo ¿quién eres? ¿quién me está hablando? y cuando yo la respuesta fue algo tremendo yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo ¿qué quieres que hagas Señor? entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer a los pocos días apareció por ahí un tal Ananías que no tiene nada que ver con aquel Ananías que murió en la iglesia primitiva esposo de Zafira y dice que tenía miedo de ir a orar por él porque decía Señor hemos oído lo que este hombre ha hecho como le ha hecho daño a tus santos como tiene poder y tiene cartas que le autorizan a llevarnos presos a Jerusalén si quisiera y el Señor le dice vete porque yo lo he levantado va a ser un instrumento y yo le voy a mostrar en él cuánto le es necesario padecer por mi nombre y llega y le pone las manos encima recobra la vista dice que se le caen como escamas de los ojos y allí se bautiza aquel ritual que los judíos hacían habitualmente para purificarse pero ahora haciéndolo de corazón y dice que al momento prácticamente a los pocos días se convirtió en un atrevido en un valiente predicador de tal manera que decían pero este no es el que nos mataba el otro día este no es el que venía a perseguirnos que lo que le ha pasado y dice que los hermanos tenían miedo de juntarse con él claro como no van a tener miedo pero sin embargo un hermano llamado Esteban dijo ven Pablo ven yo te voy a presentar a los hermanos hermanos no tengan miedo les presento aquí a nuestro hermano Saulo de Tarso que a partir de ahora se va a cambiar el nombre se va a llamar Pinjas o Pablo y él es un hermano nuestro en la fe y como emprenden viajes misioneros y al final el mismo Bernabé se pone bajo la cobertura de Pablo porque sabe que Pablo es un hombre que Dios le ha dado una gracia especial para extender el evangelio a otras naciones y como después de años Pedro incluso hablando de Pablo dice hermanos nuestro hermano Pablo al cual el Señor le ha dado una inmensa una enorme sabiduría y que escribe cosas profundas y difíciles de entender las cuales los inductos tuercen para su perdición como reconoce verdad la autoridad la sabiduría la unción especial que Dios había depositado en la vida de Pablo una conversión genuina Pablo nunca más volvió a ser esa persona llena de odio de amargura de resentimiento sino que lean la lista de lo que padeció apedreado azotado torturado y tantas y tantas cosas una conversión genuina amén hermanos no me digan a mí que la conversión no es el milagro más grande de todos los que podemos observar a lo largo de nuestra vida y que me dicen ustedes de aquel etíope aquel hombre de color que venía sentado en su carro después de haber estado en Jerusalén y había comprado seguramente por una fortuna un pergamino un lienzo del profeta Isaías que no sé ni cómo podía leerlo porque estaba en un idioma que él no dominaba pero se ve que lo leía pero no entendía nada hasta que Felipe aquel que había sido diácono en la iglesia primitiva se le acerca al carro y le dice tú entiendes lo que estás leyendo y el etíope con toda sinceridad le dice no entiendo nada como cordero fue llevado al matadero pero quién fue llevado al matadero el que está escribiendo está hablando de otra persona no entiendo nada y entonces Felipe se sube en el carro con aquel etíope eunuco miembro de la reina Candace y comienza a hablarle y hablarle y llegan a un lugar a un oasis en el desierto donde ve agua y Felipe se para y el etíope le dice yo quiero ser bautizado ¿hay algún impedimento? ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿será mi color de piel? ¿será que no soy judío? y Felipe le dice no hay ningún impedimento hijo ¿tú crees en Jesucristo con todo tu corazón? dice sí creo dice pues vamos a bautizarte una conversión genuina después dice la historia que fue a Etiopía le habló a la reina Candace y hasta el día de hoy hay una comunidad tremenda de cristianos en Etiopía y algunos dicen que él fue el evangelista el instrumento que el Señor utilizó para alcanzar aquella aquella nación ¿verdad? y que me dicen a mí del carcelero hermanos el carcelero que vivía en la ciudad de Filipo no tuvo este una conversión tremenda a medianoche mientras había un terremoto tremendo en la cárcel que dice que las cadenas que tenían los presos se caían y las puertas de la cárcel se abrían y cuando aquel hombre se iba a quitar la vida en medio de la oscuridad de la noche después de haber oído cantar a Pablo y asila después de haber sido previamente torturado dice señores que tengo que hacer para ser salvo y Pablo le dice cree cree en el Señor Jesucristo y hoy mismo serás salvo tú y toda tu casa y él fue capaz de transmitir esa conversión ese cambio genuino dejando su idolatría su paganismo y llevando a todas sus familias a misma noche en una cárcel miren que culto tan interesante el sermón cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa congregación cárcel de Filipo predicador Pablo y Silas resultado bautizados toda una familia un culto espectacular y se convirtió aquella noche un hombre que había recibido el mandato de custodiar en el calabozo más profundo y más oscuro de aquella mazmorra esa misma noche el carcelero se convierte y se bautiza junto con toda su familia te das cuenta como es importante la conversión y no solamente el creer en Dios te das cuenta como sin conversión no hay salvación te das cuenta como la conversión tiene que ser personal y hay un momento en tu vida en el que tú tienes que tomar tu propia decisión no papá ni mamá ni el abuelito ni la abuelita sino tú tienes que decir que voy a hacer con Jesús después de escuchar su palabra y después de entender el evangelio y si una característica yo creo que positiva y buena tiene esta congregación es que aquí se entiende la palabra que se predica no tienen que salir en medio de una predicación estos hermanos que a veces se levantan no es para es porque me imagino que quieren ir al baño pero no es porque tienen que ir a la librería de la esquina a comprar un diccionario porque no entienden la terminología que el pastor está predicando no es por eso porque en esta iglesia se entiende perfectamente el mensaje da igual quien lo predique porque la gracia y la cobertura del espíritu fluye en todos los que se suben a este lugar a predicar de tal manera que hasta el más pequeño y el más tonto y el más nuevo puede entender perfectamente lo que ese hombre quiso decir ese día con la predicación del evangelio y ahora que ustedes han entendido el evangelio y que les ha hablado de la conversión y les ha hablado de que hay que arrepentirse y convertirse y no es cuestión de cambiar de imagen no es cuestión de cambiar de religión es cuestión de cambiar de camino de rumbo si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que nunca se ha convertido ahora es el momento ideal e idóneo para que tú tengas tu propio encuentro y tu experiencia personal con Cristo Jesús cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en esta tarde estás tú realmente convertido estás tú realmente entregado al Señor Jesús o simplemente vienes a una iglesia porque te gusta porque tienes tu círculo de amistades aquí porque conoces a gente tienes amigos o porque realmente tu corazón está en Cristo y en la iglesia del Señor yo quiero que en esta tarde todos y cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta soy yo realmente convertido a Cristo soy yo realmente una persona que ha puesto su vida en las manos del Señor o simplemente eres una persona que vienes y participas de los cultos pero nunca has tenido un encuentro una experiencia personal con el Señor Jesús hoy es el momento aceptable dice la Biblia hoy es el día de salvación si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones entregale tu vida tu corazón al Señor Jesús cuando salgas por esa puerta en esta noche yo quiero que sepas que el Señor Jesús va a estar contigo aleluya gracias Señor Jesús te aboramos a Dios gracias Padre por tu presencia gracias a Dios gracias por tu amor Señor infinito si hubiera entre nosotros en esta tarde o ahí en la casa donde estás escuchando este culto alguna persona que no se ha convertido a Jesús pero tú hoy le quieres entregar tu vida a Él yo te animo a que lo hagas y te pongas de pie y le digas Señor Jesús yo te recibo mi corazón como mi Señor y Salvador personal hay alguien entre nosotros que le quiere entregar su vida a Jesús que quieres tomar este paso póngase de pie no tenga ningún temor y entregale su vida al Señor Jesús gracias Señor gracias mi Dios gracias no es el momento de volver atrás no es el momento de abandonar sigue adelante mirándole a Él pronto llegaremos al hogar olvidando lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta del llamado de mi Dios con paciencia llegaremos al hogar ponte de pie conmigo en esta noche hermano vamos a cantar esta alabanza nueva que salga de lo más profundo de nuestros corazones no es el momento de volver atrás no es el momento de abandonar de abandonar sigue adelante mirándole a Él mirándole a Él pronto llegaremos pronto llegaremos al hogar olvidando 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 lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante prosigo prosigo a la meta prosigo a la meta al llamado de mi Dios con paciencia llegaremos al hogar día día débil fuerte soy perdido en Cristo yo soy más que vencedor Él Él renueva hoy mi fuerza hay victoria en el nombre del Señor vencedor mi grande mi fuerte soy de Dios en Cristo yo soy más que vencedor el renueva amor y mi fuerza hay victoria en el nombre del Señor aleluya te alabamos Jesús cuantos quieren seguir al Señor hasta la meta aleluya hasta el final sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida dijo el Señor aleluya dilo conmigo no es el momento de volver atrás no es el momento de abandonar sigue adelante sigue adelante mirándole a Él pronto llegaremos al hogar olvidando olvidando lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al llamado de mi Dios con paciencia llegaremos llegaremos al hogar dígate dígate mi fuerte soy en Dios en Cristo yo soy más que vencedor el renueva el renueva mis fuerzas mis fuerzas hay victoria en el nombre del Señor el renueva el renueva el renueva hay victoria hay victoria en el nombre del Señor una vez más iglesia dígate mi fuerte soy en Dios en Cristo yo soy más que vencedor en el vencedor en el nuevo amor mi fuerza hay victoria en el nombre del Señor hay victoria en el nombre hay victoria hay victoria en el nombre del Señor hay victoria en el nombre del Señor aleluya aleluya vamos a creer en cada una de ellas aplicarlas a nuestro diario vivir y a salir por esas puertas con las fuerzas del búfalo en el nombre amén hermanos abrázate hermano dios te bendiga la paz del Señor sea contigo en esta noche que el Señor te guarde de todo peligro de todo mal los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda si pueden pasar por favor vamos a ofrendar vamos a ofrendar con gozo en esta tarde para nuestro Dios los hermanos los hermanos pueden ir pasando hay algún débil que está en esta tarde entre nosotros pues esta promesa es para ti vamos a declararla en el nombre de Jesús aleluya digan débil fuerte soy en Dios fuerte y que soy yo soy más que vencedor el reloj el reloj evaló mis fuerzas hay victoria hay victoria en el nombre de tu Señor aleluya mi alegría fuerte soy en Dios aleluya y que soy no el reloj evaló el reloj en Dios Fuerzas Hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, y al vivir fuerte soy en Dios, y solo soy más que vencedor, el renueva hoy mis fuerzas, hay victoria en el nombre del Señor. Y al vivir fuerte soy en Dios, y solo soy más que vencedor, el renueva hoy mis fuerzas, hay victoria en el nombre del Señor, y al vivir fuerte soy en Dios, y al vivir fuerte soy en Dios, el renueva hoy mis fuerzas, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Hija de bien fuerte soy en Dios!